En el nombre del Padre, y del Espíritu Santo, Amén. Liturgia del miércoles 26 de enero de 2022 La primera lectura está tomada del libro segundo de Samuel en el capítulo 7, versos 4 al 17. El Salmo 28 Le mantendré eternamente mi favor. El Santo Evangelio según San Marcos, en el capítulo 4, versos 1 al 20. En aquel tiempo, Jesús se puso a enseñar otra vez junto al mar. Acudió un pueblo tan grande, que tuvo que subirse a una barca y enseñar desde el mar allí sentado en la barca. Y el pueblo se quedó en tierra junto al mar. Les enseñaba muchas cosas como parábolas. Y les decía instruyéndolas, escuchen. Salió el sembrador a sembrar. Al sembrar algo cayó al borde del camino. Vinieron los pájaros y se lo comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, donde apenas tenía tierra. Con la tierra no era profunda, brotó enseguida. Pero cuando salió el sol, se abrazó y por falta de raíces seca. Otra parte cayó entre abrojos. Y los abrojos crecieron, la ahogaron y no dio grana. El resto cayó en tierra buena. Nació, creció y dio grana. Y la cosecha fue del treinta o del sesenta o del ciento por uno. Y añadió, el que tenga oídos para oír, que oí. Cuando se quedó a solas, los que lo rodearon y los dos se le preguntaron el sentido de las parábolas. Él les dijo, a ustedes se les ha dado el misterio del reino de Dios en cambio. A los de fuera, no. Todo se les presenta en parábolas para que por más que miren, no vean. Y por más que oigan, no entiendan. No sea que se convierta y sean perdonados. Y añadió. ¿No entienden esta parábola? ¿Cómo van a conocer todas las demás? El sembrador siembra la palabra. Hay unos que están al borde del camino, donde se siembra la palabra. Pero en cuanto la escuchan, viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. Hay otros que reciben la semilla como terreno pedregoso. Son los que al escuchar la palabra enseguida, la cogen con alegría. Pero no tienen raíces. Son inconscientes. Y cuando viene una gran dificultad o persecución, por la palabra enseguida sucumben. Hay otros que reciben la semilla entreabrojos. Estos son los que escuchan la palabra, pero los afanen de la vida, la seducción de la riqueza. Y el deseo de todo lo demás lo invadan. Ahogan la palabra y se queda estéril. Los otros son los que reciben la semilla en tierra buena. Escuchan la palabra, la sedan y dan una cosecha del treinta o del sesenta o del ciento por uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy nos presenta la naturaleza. Este texto tenemos la semilla. Hay una semilla que cae al borde del camino, donde todo el mundo pasa y la misotea. Los sembradores, los agricultores son muy cuidadosos de saber sembrar la semilla para que no sea misoteada por los que transitan por ese lugar. Y ponen unas señales. Esa semilla que cae donde todo el mundo pasa y la misotea, ella nunca va a fructificar, nunca va a crecer. Ella se va a morir. Lo mismo que la semilla que cae al borde de piedras. Entre piedras no va a caer nada, no va a tener la profundidad, la raíz para poder alimentarse y para poder crecer. Esa semilla también se pierde. Nosotros no podemos perder en ningún momento semilla. Hay otra semilla que cae en piedra, pero resulta que la maleza la va cerrando, la va bajando. ¿Por qué? Porque no se vive. Y así nos pasa a nosotros. No nos limpiamos, la mente, el corazón, la conciencia. Y por eso no estamos con Dios, estamos apartados de Dios. Pero hay una buena semilla que cae en piedra fértil, en piedra buena y que es bien cuidada, bien conservada, bien abonada, bien cuidada, bien limpia. Y esa semilla produce el ciento por uno. Ahí es allí donde habla de Jesús, donde Él quiere sembrar esa semilla que nosotros tenemos. Que Él siembra en los ojos y que Él quiere que nosotros estemos allí con Él. Hoy nos presenta la iglesia a los santos Timoteo y Píritu, discípulos de San Pablo, a quienes escribió tres de sus cartas. Pocos sabemos sobre sus vidas antes de conocer a San Pablo. De acuerdo a la Sagrada Escritura, Timoteo era hijo de una piadosa mujer israelita llamada Eunice y de un padre griego. Conocía muy bien las escrituras y tenía muy buena reputación entre los fieles de Nistra, a Iconio e Icono. Por ello, Pablo lo tomó como compañero y desde entonces le tuvo una gran estima. Acompañó al apóstol en sus viajes a Pilipus, de Salónica, Corinto y Ata y Atenas. Se convirtió en el líder de la iglesia de Éfeso, sede en la que se mantuvo hasta el día de su muerte. Recibió la corona del martirio cuando intentó detener una procesión contra los ídolos paganos. Por su parte, Píritu era de origen griego. Según la tradición, estudió poesía y filosofía y posiblemente recibió el bautismo de San Pablo. Si bien no aparece en el libro de los hechos de los apóstoles, en las carnes paulinas se refleja la relación fraterna que tuvo con el apóstol y la confianza que éste le tenía. Acompañó a Pablo y a Bernabé al concilio de Jerusalén. Ayudó al apóstol a resolver problemas en comunidades como la de Corinto y fue nombrado obispo de la isla de Grecia, posiblemente no murió mal. Padre de bondad y misericordia por intercesión de tus santos Timoteo y Tim, sana a nuestros hermanos en fe. A los que cumplen años, bendícelos y santifícalos y protégelos del mal. Y a los que hemos seguido en línea este espacio espiritual al final de despertar con Dios, despiértanos con tu santa bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos. Un abrazo grande. Bendiciones.